Me alcancé a hacer casi 6 mil dólares, sí señores, con tres ceros. Hello, hello, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Vélez y les doy la bienvenida a mi canal. Para los que son nuevos por acá, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos que subo semanalmente por acá. También los invito a que vayan a mi Instagram, anamaria316, y me sigan por allá que todos los días subo contenido diferente. El día de hoy les traigo un video que de pronto a muchos de ustedes les puede interesar, y es acerca de cuando yo tuve la experiencia de manejar Lyft. Sí, señores, yo manejaba Lyft. Lyft, para los que no lo conocen, es una plataforma de movilidad muy parecida, por no decir igual, a Uber. Entonces, ¿qué haces? Tú vas en tu carro, pones tu aplicación en el celular y esperas pasajeros y los llevas de un lugar a otro lugar. Es la versión más económica y más amistosa de Uber. No son de la misma empresa, pero así los califico yo. Cuando yo obtuve mi licencia de conducción, que es un video que espero que ya hayan visto, que está por acá, tenía que esperar un año para poder manejar Lyft o Uber. Ese era el requisito mínimo para poder empezar en Lyft. Ahora creo que es diferente, pero cuando yo lo hice, lo hice pues apenas me llegó la licencia, esperé exactamente un año. El día que se cumplió un año de la licencia, yo tenía la cita para que me revisaran el carro, porque lo tienes que tener en perfectas condiciones. Debe ser un modelo superior al 2006 y debe tener como cuatro puertas. Entonces, pues ellos revisan tu carro y ve que cumpla pues como con todas las condiciones. Muchas veces te piden que des pues como una vuelta con ellos para que vean que tú sí sabes manejar y empiezas a manejar Lyft. Cuando yo empecé, yo estaba súper entusiasmada porque habían demasiadas opciones de pues como de calificar como a bonos. Entonces, ¿cómo consistían estos bonos? Tú podías referir a una persona y si esa persona hacía cierto tipo de viajes en un mes, tú te llevabas un bono. Yo de estos bonos me alcancé a hacer casi seis mil dólares. Sí, señores. Con tres euros. ¿Cómo lo hice? Entonces empecé a referir. Referí a mi esposo, referí a mi cuñada, referí a mi cuñado, referí a un amigo, referí a otro amigo. Pues puse la promoción pues como en Facebook, en una página que se llama pues como Marketplace de Facebook. También lo promocioné ahí, lo promocioné en otra página que ya les había contado que se llama Craigslist. Eso fue el boom. Entonces, seis personas cumplieron con los requisitos y cuando cumplían pues como los 30 días de estar manejando en Lyft, me llegaba el bono. Y aparte de eso, yo también manejaba. Entonces, ¿cómo me organicé yo? Después de que yo salía del trabajo, que salía a las cuatro de la tarde, me activaba. Entonces esperaba, esperaba, esperaba hasta que me salía pues como un Lyft y empezaba a manejar. Entonces iba donde la persona, verificaba el nombre de la persona, ella se subía pues como en la parte de atrás, muchas veces también lo hacían en la parte de adelante y ya los llevaba del punto A al punto B. Y así era pues como sucesivamente y ahí conocí muchísima gente. Manejé aproximadamente un año. Era súper confiable, pues nunca me pasó nada. Pues eso es otra cosa. Yo nunca manejé en las horas de la noche porque me daba terror recoger como una persona pues como borracha o pues pasada de tragos. Entonces yo siempre manejaba como de cuatro a ocho de la noche. De lunes a jueves, a veces los viernes, a veces el sábado casi todo el día. Porque en esa época pues yo me mantenía muy despachadita. Las ventajas pues de manejar Lyft o Uber o cualquier tipo de aplicación como estas es que tú eres tu propio jefe. Eso sí es pues con toda la razón del mundo. Eres tu propio jefe, manejas los horarios como tú quieras, si tú quieres te trasnocha, si tú quieres no te trasnocha. Acá tienen la posibilidad de que si digamos tú no tienes carro, ellos también te lo pueden pues como prestar, prestar pero tú lo pagas. Entonces si haces cierto tipo de viajes en un mes, no tienes que pagar tanto dinero como si haces menos. Tienen demasiadas opciones para este tipo de aplicaciones. Conoces demasiada gente. O sea, gente que te puede pues como ayudar mucho. Yo conocí, tengo demasiados contactos que me quedaron de ahí. Entonces, ay, ¿de dónde eres? ¿Y qué haces acá? ¿Y qué trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y dónde estudias? Entonces uno ahí como que va empezando a incrementar su red de contacto. Esa es una cosa súper positiva que tiene Lib. Otra cosa es que tienes que ser muy juicioso a la hora de hacer este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos cobran un impuesto por manejar este tipo de carros. Entonces, eso va en ti. Muchas veces cuando tú trabajas en una empresa, la empresa siempre te saca ese impuesto. Entonces ellos como que lo ahorran, lo meten en una bolsita, en una bolsita hasta aquí al final de año. Ellos lo entregan. O sea, como que ellos lo pagan. ¿Cierto? Ellos se encargan de eso. Y tú cuando haces los impuestos no te preocupas por eso. Cuando haces Lyft, como tú eres tu propio jefe, tú tienes que responder por ese pago. Entonces yo casi siempre guardaba el 20% de lo que me ganaba. Porque hice como un promedio. Yo decía, bueno, a final de año me cobran más o menos 21% de los impuestos. Entonces yo lo guardaba. Todo, todo lo guardaba, lo guardaba. Y al final de año pues ya tenía pues como ese paquetico. Y era muy juiciosa. Entonces ya lo entregaba directo y yo sabía que esa plata no era mía. Siempre me ponía metas. Entonces como todos los días decía, bueno, hoy me voy a hacer 120 dólares. Cuando tenga los 120 dólares me voy para la casa. Si eran las 6 de la tarde, pues a veces yo decía, listo, ya tengo los 120 dólares y son las 7 de la noche. Voy a manejar otra horita más. Pero como que siempre, siempre te debes poner una meta. Entonces es súper bueno porque eso te ayuda pues como a llegar a un objetivo, a lo que tú quieres pues obtener de este trabajo. Siempre le tenía agüita pues como a la gente o alguna revista. A la gente pues como que le gustaba mucho eso. Cosas malas de eso. En mi caso, yo tenía un año con la licencia. Por ahí a los 9 meses compré carro y a los 3 meses empecé a hacer lift. Entonces yo era súper perdida porque cuando tú andas en tren en Boston siempre es subterráneo. Entonces uno como que no sabe si está en el norte o en el sur. Además yo soy súper perdida. Yo no sé ni que esto es derecha ni que esto es izquierda o lo que sea. Pues yo soy súper perdida. O sea, yo salgo de mi casa y pongo el GPS. Salgo del trabajo y pongo el GPS. Entonces cuando yo empecé a hacer lift, pues yo no sabía ni dónde estaba. Entonces solo era con el GPS. La primera vez que empecé me metió por el túnel. Y yo no sabía que cuando el GPS entraba al túnel se perdía. Oh oh. Me acuerdo que iba con un señor americano y él tenía como una cita. Yo no le entendía lo que él me decía. No, eso fue una cosa horrible porque bueno, yo me metí al túnel y el GPS se pausó. O sea, el carrito no andaba. Y yo, yo era como que ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, yo no quería que él me viera como tocando mucho el celular porque de pronto decía está tan charra pues como manejando y con el celular. Entonces yo no sabía ni qué hacer. Hasta que al final pues como que lo logré ubicar pero ya me había salido del túnel y me había metido por donde no era y me había recalculado como 15 minutos más. Ese señor casi, o sea, ese señor se enojó horrible. Me dijo que yo ¿por qué había hecho eso? Y yo, pues no. O sea, yo llevaba súper poquito y ahí te califican. O sea, te bajas del carro y tú le pones al conductor tantas estrellas, dos estrellas. Entonces eso lo afecta a uno porque si el puntaje a uno le baja por debajo de 4.7 te sacan del lift porque conozco a alguien que le pasó. La sacaron. Entonces, bueno, yo súper asustada y me pasó, eso me pasó por ahí tres veces. Con otras americanas, no. O sea, me pasó varias veces y yo súper asustada. Entonces eso como que me desmotivaba un poquito. Pero yo a la vez me sentía como muy valiente porque, o sea, yo llevaba súper poquito viviendo acá y ya estaba pues como generando otros ingresos que me ayudaban demasiado y además pues como que ya por toda la ciudad andando. Entonces me iba pues en general un 90% todo era muy bueno. Pero las perdidas, sí. Lo peor, yo le recomiendo a la gente que lo vaya a hacer, que pues que se recorra la ciudad antes, que cuando se vaya a meter al túnel mire bien cómo organizar el GP. Es porque tiene una manera pues de organizarlo cuando entras al túnel y que te muestre pues como por dónde salirte. Quis demasiada salida, si te sales en la salida que no esté, te jodiste. Entonces pues como tener ese tipo de ayuda. Y el pago pues en general era muy bueno. O sea, me iba muy bien al final de año pues haciendo los impuestos también me iba muy bien. Todo se declara, entonces pues como que todo es muy correcto. Lo dejé de hacer porque empecé muy ocupada, ya empecé con la universidad, me casé. Empecé pues como que ya tenía otro estilo de vida muy diferente. Pero yo digo que si yo en algún momento me llego a quedar sin trabajo, o sea, mi primera opción es lift. Yo empiezo a hacer lift de una porque es como un desvare. O sea, si usted está sin nada que hacer, haga lift. Es como, y pues si tienes la posibilidad, es decir, si tienes el carro, la licencia, todo, lift es tu mejor opción. Tienes una entrada de dinero, manejas tu propio tiempo y estás pues como ocupado. Bueno amigos, quiero que me cuenten si algún día tú quisieras manejar lift, Uber o alguna de estas aplicaciones. O si te asusto o si crees que por ser mujer puede ser un poco temeroso, te lo aseguro que no. Repito, esto no me lo están pagando. Yo no estoy patrocinada por nadie. Yo solamente les estoy contando una experiencia que yo viví y que quiero que ustedes la conozcan por si ustedes algún día lo quieren hacer. Espero que les haya gustado este video y tres cositas. Uno, suscríbete a mi canal. Dos, dale like a este video. Y tres, compártelo con todos tus amigos porque estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede interesar esta experiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.